bueno este es el tercer vídeo ya os puede parecer poco pero estos tres primeros pasos han sido muy importantes para mí además gracias al buen recibimiento que ha tenido pues sinceramente me gratifica mucho a pesar de que lo que más me gusta hacer es fotografía de calle la fotografía de paisaje también me transmite algo de hecho algo que me gusta hacer bastante a menudo es meterme en google maps y estar observando mapas tratando de bueno poner chinchetas en lugares que me llaman la atención para conocer posteriormente no solamente sitios donde ir a comer o donde ir a cenar sino también sitios donde ir a hacer fotografías como es este caso en este vídeo nos vamos a hacer fotos a la comarca de las vegas no son las vegas que os estaréis algunos imaginando las vegas de los casinos y demás sino las vegas del río tajo el río jarama y el río tajuña al sureste de la comunidad de madrid a tan solo media hora más o menos en coche de donde vivo y que separa la comunidad de madrid de la provincia de torero en esta ocasión equipe la cámara con mi lente 16-85 milímetros un objetivo que adquiría buen precio en el mercado de segunda mano y que me aporta casi esa posibilidad de objetivo para todos por supuesto también me llevé el dron en la mochila antes de nada paramos en esta vieja gasolinera situada ni más ni menos que entre pinto y valdemoro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomé un desvío que terminaba en una pista de arena desde la que pude hacer fotos a este molino de agua que me llamó la atención. Una pista de tierra que me permitió aparcar a la sombra, bajar y estar un poco sobrevolando el terreno, tratando de hacer alguna fotografía desde el aire y por supuesto alguna toma con la cámara. A pie de campo, nunca mejor dicho. En el drone llevaba montado un filtro de densidad neutra ND16 y quizá me quedé un poco corto de luz grabando en modo manual, tratando de que la imagen saliera con el menor ruido posible. Pero lo cierto es que os seré sincero y es que me genera mucho estrés el hecho de volar con el drone. La normativa no acompaña siquiera a pilotos profesionales o semiprofesionales y aun sabiendo que me comporto de la manera más respetuosa posible, no me gustaría enfrentarme a una multa muy cuantiosa en algunos casos por este motivo. Me gusta esta estética western americana que proporcionan estructuras y paisajes como este. Me gusta esta estética. Como curiosidad, al margen de la fotografía, deciros que esta tierra conforma gran parte de la despensa madrileña. En ella se cultiva desde espárragos y fresas hasta alcachofas, melones y viñedos como estos. ¡Gracias! 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 Esta finca medio abandonada, por no decir totalmente abandonada, me regaló un par de buenas tomas, ofreciéndome la posibilidad de fotografiar a este viejo y polvoriento Dodge 3700 GT. Un coche con una antigüedad que rondará los 50 años, un par de tomas a las que quise dar en su revelado un color cinemático. Volveré a la zona, pero en esa ocasión para perderme por alguno de sus pueblos y fotografiar sus calles. ¡Gracias! ¡Gracias!